Bueno, pues nos encontramos en el Museo de Rocío Jurado, el concejal de Turismo, Francisco Queriz, y yo como alcalde para hacer un pequeño balance de en estos ocho meses cómo ha ido el Museo Rocío Jurado. Pues muy bien, ha ido muy bien, ha tenido muchísimas visitas durante todos los meses, indudablemente, julio y agosto, mucho más porque somos la población más elevada de toda nuestra zona gaditana, de la costa noroeste, pero, por ejemplo, este fin de semana creo que son treinta y tantos autocares los que han estado por aquí visitando el Museo, vienen de toda España, de toda Andalucía, y estamos muy satisfechos de cómo ha ido evolucionando y, sobre todo, del final de la visita, que le preguntamos a los usuarios qué les ha parecido magnífico, extraordinario, se van felices y contentos, pero no solamente se van, sino que se quedan en Chipiona, muchos de ellos que comen en Chipiona, que visitan otros monumentos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el objetivo que teníamos planteado de que el museo fuese un revulsivo importante a nivel turístico y de la economía y de la riqueza y el empleo de Chipiona se está consiguiendo. Y todos aquellos que decían que este servicio creado municipalmente, que ha durado muchos años para su funcionamiento y que hemos sido capaces de poner en marcha hace ocho meses, pues ha servido también para que no sea deficitario, porque muchos auguraban fracaso total. Pues no, miren ustedes, esto está funcionando y seguirá funcionando. Y todo gracias a ese convenio que hemos firmado con Rocío Carrasco y a esas actividades que se han hecho aquí. Pues nada, después de esto, Francisco Query le va a dar a usted unos datos que yo creo que nos van a agradar a todos y vamos a ver el futuro que esto tiene, que es impresionante. Bueno, muy buenas tardes. Pues la verdad que como concejal de turismo estoy súper contento porque ya no también con la apertura del Museo de Rocío Jurado, sino también todo lo que rodea, lo que es la ruta de Rocío Jurado, los distintos puntos que tenemos en distintas zonas de Chipiones en relación con la artista. Luego bien, como bien ha dicho el alcalde, tenemos un éxito rotundo de visitas, lo que es durante… desde la apertura de julio hasta el 31 de diciembre tuvimos 33.393 visitas, que eso fueron unos cinco meses y pico más o menos. Está bastante bien en lo que llevamos y en lo que llevamos desde la apertura hasta hoy día son 38.974 visitas, es decir, cerca de 40.000 visitas conseguidas en lo que llevamos de apertura. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es un reclamo turístico súper importante para Chipiona porque ya no tan solo vienen los autocars, los autobuses aquí a visitar el museo, sino también los particulares, la familia, con sus hijos, con toda la familia entera y vienen a visitar el Museo de Rocío Jurado. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa de que pasan el día mínimo lo pasan en Chipiona, visitando toda la ruta de Rocío Jurado. El muelle, pesquero, el santuario de regla, nuestro paseo marítimo. En fin, es, como bien digo, un reclamo turístico súper importante. Nosotros estamos súper contentísimos. Estamos a la espera de muchas visitas ya con reservas en el mes de abril, que son cerca de 700 visitas las que tenemos ya programadas para este mes de abril, que se van ampliando evidentemente con distintos autobuses. Para el mes de mayo ya también tenemos cerca de 300 visitas reservadas. Eso no son números cerrados, es obvio, eso va creciendo y la verdad que ahora, con la temporada de estival y el tiempo bien que nos acompañan en esta época, va a seguir creciendo mucho más y esperamos también un número muy bueno, muy positivo de visitantes. Así que, con lo cual, desde aquí también, invitar a todo aquel que todavía aún no conozca el Museo de Rocío Jurado, nuestra Chipiona, nuestra ruta de Rocío Jurado, cementerio, santuario de regla, etcétera, etcétera, los invitamos a que vengan aquí en Chipiona. Os recibimos a todos con los brazos abiertos, que no os vayáis a arrepentir y os vayáis ahí con Rocío Jurado en el alma. Así que nada, que muchas gracias y esperemos que veamos pronto a todo aquel que todavía no ha tenido la suerte de venir a Chipiona. Por finalizar, el otro día estuvimos los dos en la inauguración del Centro Cultural del Museo de Lola Flores. Rocío Jurado, Lola Flores, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Alejandro Sanz, cinco museos de la provincia de Cádiz y este es de los primeros que se ha montado y de los primeros que ha tenido esa aceptación después del de Camarón. Con lo cual, estamos en un sitio importantísimo del mundo, porque yo no conozco que haya una ciudad en el mundo que tenga tantos museos con tantos artistas tan importantes. Aquí está Chipiona como referente turístico, como bien ha dicho el concejal de turismo. Así que nada, promesa cumplida.